Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 5 de mayo y hoy hemos tenido que echarle algo más al café. Se nos ha quedado día de carajillo porque ayer anunciamos que nuestra amiga Marta Trivi dejaba a night, eso significa también dejar el podcast reload y la recarga activa, así que estamos todos tristes por supuesto, también agradecidos por este tiempo que hemos trabajado con Marta, por las muestras de cariño que leímos ayer, ya lo comentaremos en otro momento, pero aquí y ahora vamos a seguir comentando la actualidad del videojuego. Hoy te ha tocado a ti Oscar, ¿qué tal? Bien, por aquí estamos a completar una recarga, a rellenar una recarga con la actualidad que nos ha dejado, que tampoco es la más intensa del mundo, no es el día más movidito probablemente de la actualidad, pero yo creo que sí que hay cositas de las que hablar. Hoy las únicas noticias buenas que tenemos son que es viernes y que vuelve el Guerrilla Colective. Podemos empezar con el F1-23, que me parece que es de estos, no sé si a ti te gustan las carreras, Oscar, pero no solemos prestarle mucha atención porque no miramos la Fórmula 1 los fines de semana, pero esto vende una barbaridad, ¿no? Sí, y es verdad que no soy muy fan, pero yo creo que ahora sobre todo probablemente en España haya mucho más interés con esto, con el 33, que alrededor de Fernando Alonso, yo creo que este interesa especialmente, ¿no? Ahora mismo. Aquí la noticia, por supuesto, no es que tengamos otra entrega anual, que ya cabía suponerlo, es que tenemos fecha, el 16 de junio sale para PC, PlayStation y Xbox y tenemos un primer tráiler que sirve para anunciar que vuelve el modo carrera, aquí puede significar muchas cosas, el modo historia deberíamos decir mejor, ¿no? Sí, Breaking Point se llama, ¿no? Que se introdujo en la edición de 2021, pero se lo saltaron el año pasado, ¿no? Aquí lo han vuelto a recuperar y tiene un nuevo protagonista femenino, es una chica llamada Callie Meyer, es hermana de uno de los personajes que salían también en la primera edición de este modo y, bueno, venía de ganar la F2, ¿no? Yo tampoco estoy muy al tanto de todo lo que hay ahí, pero entiendo que es la segunda división de la Fórmula 1, ¿no? Tiene pinta, tiene pinta. A ver qué tal, yo supongo que los sistemas básicos del juego Codemasters los tiene hechos desde hace un tiempecillo y cuando escuchamos que este año ha salido mejor o peor, entiendo que tiene que ver la cosa con la presentación y los modos de juego. Veremos qué tal recibe la comunidad de esta edición de 2023. También en junio, aunque aquí hay dos fechas, llega lo nuevo de Don't Not, que es un estudio más o menos curioso por cómo va cambiando de registro con cada nuevo lanzamiento y creo que va a seguir siendo esto así con este Harmony, The Fall of Revery, que sale el 8 de junio para PC y para Switch y un poco más tarde, el 22 de junio, para PlayStation 5 y Xbox Series X, Series S. Sí, además, desde ya mismo, desde hace unos días, de hecho, creo que desde ayer, se puede operar una demo en Steam que va a estar disponible hasta el 21 de mayo y forma parte de la Lua de un Arracón, ¿no? Y este evento que va a durar unos días, aunque esta demo ya decimos que se extiende un poquito más. Y bueno, se podrá probar. Esto va sobre una chica que se llama Polly, que ha desaparecido su madre y tiene que investigarlo y también tiene, pues, los toques narrativos un poco, ¿no? Del estudio que los caracteriza, de que la historia seguía un poquito por las decisiones que tomamos. Aquí va a haber como dos mundos paralelos y se ve que las decisiones que tomes en un sitio influirán en el otro, ¿no? Algo así parece que apunta a la cosa. Sí, sí, yo creo que va a venir bien la demo porque el tráiler creo que enseña todo lo que puede enseñar, ¿eh? Pero no deja especialmente claro cómo se juega esto y nos quedamos con la duda de si podemos decir que el juego es una visual novel, pero sí que es verdad que lo importante parece la toma de decisiones y que hay algo de gestión de recursos por aquí. Puede estar interesante. Y la compositora, por cierto, es Lena Rain, que es la misma de Celeste o Chicory, por ejemplo. Sí que buen historial, desde luego. Bien, bien. El otro día supimos que Biomutant llegaba a Switch y ahora no creo que esté en la misma división, pero sí que nos sorprendía ayer el anuncio de otro juego que hace un tiempecillo ya, un buen tiempo de hecho, que vimos en otras plataformas y ahora llega para asustar a los usuarios de la consola de Nintendo, Man of Medan, el primero de aquella Dark Pictures Anthology que ya ha terminado en otros sitios, ¿no? Sí, es eso, se ha lanzado por sorpresa, no había ningún natismo, ¿no? De que se fuera a lanzar aquí y bueno, pues eso, no han dado mucha más información, no parece que haya un contenido adicional, ¿no? Por la nueva versión después de cuatro años, ¿no? Hace ya que salió, en 2019. Un montón, sí. Y bueno, es verdad que con la antología de Dark Pictures la gente no está especialmente contenta, a lo mejor, con Supermassive, pero bueno, puede ser un juego para echar un ratito interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, Antildone confieso aquí que es más de echar un rato con amigos y tomar decisiones y a ver qué pasa en esa partida, ¿no? Pero sin tomárnoslo demasiado en serio también. Ya, aquí una vez más tengo la duda de si merece la pena aclarar que esto es un juego nativo, digamos, que no funciona en la nube, que yo creo que sería una duda razonable porque es un juego más o menos pintón y que parece que se ha podido y sabido adaptar con los recortes necesarios evidentemente al hardware de Nintendo. ¿Qué te parece? Como lo he dicho. Y acabamos con Apple Arcade, que ayer volvió a hacer esa cosa medio rara que ya hizo cuando añadió Wall of Demons de Platinum y unos cuantos juegos más de golpe, que es saltarse la cadencia habitual de lanzamientos para añadir 20 juegos de golpe al servicio de suscripción, unos pocos nuevos y muchas versiones plus, que dicen ellos, de clásicos básicos, ¿no? Sí, de los cuatro, a ver, claro, podemos ir mencionando todos, ¿no? Pero yo desde luego voy a destacar un par que creo que sobre todo el primero también te interesará a ti, que es el juego de las tortugas ninja, vaya, Splinter Fate, es la coletilla aquí, que es un formato roguelite y puede estar interesante de probar, pero el que más me llama te diré es el What the Car, porque What the Golf me gustó mucho, es un juego muy gracioso, muy tonto, ¿no? Sobre golf, aquí es un poco el equivalente llevado a los coches y bueno, más allá de eso es verdad que también en las versiones plus, que no dejan de ser pues juegos que se pueden descargar de forma gratuita, ¿no? En la tienda, pero les han quitado los anuncios y los micropagos, ¿no? Básicamente, y hay unos cuantos también interesantes como Limbo, por ejemplo, o Getting Over It, que bueno, desde luego tampoco diría que es el goti de la vida, pero es un juego curioso de probar. Sí, el Very Little Nightmares está bien también, pero a mí me pesa más lo desesperado y al mismo tiempo irrelevante del movimiento, ¿no? Poner aquí un Temple Run Plus, un juego de colorear de Disney, creo que nada de esto maquilla hasta qué punto Apple Arcade hace tiempo que dejó de ser un referente para el tipo de juegos que esperábamos ver en un servicio así y bueno, yo qué sé, supongo que ha quedado para lo que ha quedado. Probaré el de las Tortugas Ninja, que me lo bajé ayer, pero no he llegado a jugar todavía, pero no creo que nadie pueda ver aquí un revulsivo, ¿no? Al contrario. No, desde luego, desde el inicio, también hay que decir que el inicio fue especialmente bestia, ¿no? Sacaron una barbaridad de juegos muy buenos, What the Golf mismo es uno de ellos, Salonara, Wild Hearts mismo estaba por ahí también. Es difícil igualar eso, yo creo que tampoco se les pide, no se les exige, ¿no? Que alcancen a lo mejor la calidad que tuvieron en los primeros lanzamientos, pero desde luego es cierto que se quedan muy lejos, vaya. Y lo que decía al principio, por supuesto, como coña, hemos visto también que este año vuelve el Guerrilla Collective y no sé si hemos perdido ya la cabeza del todo, Oscar, pero aquí pone que esto será del 7 al 13 de junio. ¿Cómo coño vamos a estar una semana con el Guerrilla Collective? Sin parar un evento que hay que estar muy atento durante todas las horas, ¿no? ¿Tú te crees? Non-stop. A ver, parece que la emisión, digamos, el showcase, de hecho lo llaman también así, es el 7 de junio, ¿eh? Pero después no sé qué van a hacer, supongo que habrá directos con charlas y presentaciones de los desarrolladores, ¿eh? Que fuera coñas, habrá cosas interesantes aquí, faltaría más. Pero, hostia, yo creo que es contraproducente anunciar una semana de Guerrilla Collective. Ellos sabrán, ellos sabrán. Sí, habrá, desde luego sí que han anunciado algún evento de Black Voices in Gaming, o sea, desde luego cosas va a haber. También hablaban de que va a haber un evento presencial físico. No sé si has visto el comentario, pero yo he visto un comentario que decía que es un poco como para amortiguar, ¿no? Que no haya E3, que se agradece el intento, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor no es exactamente lo que... Se pide en su puta casa, vaya, con esa actitud, lo siento, pero es que no puede ser todo el nuevo E3. No es lo del Jeff, va a ser el Guerrilla Collective. Anda ya, vámonos de fin de semana, Oscar, que creo que necesitamos todas y todos descansar un poquitín. El lunes vuelve la recarga activa. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, Oscar, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora. A ti, Pep. Chao, gente.